Una emprendedora de Punta Arenas está arriesgando todo el dinero invertido en su marca por esta demanda que te voy a contar. Así es, la dueña de la marca Patagonia Hecha Mano está en un proceso de registro en el cual se presentó una demanda de oposición de la marca, que la dueña es la empresa americana, Patagonia. En este caso, dentro de este proceso, existe una única oportunidad en la cual otras marcas, otras personas pueden presentar demandas de oposición, que es cuando la marca se publica en el diario oficial y se abre este único plazo de presentación de demandas de oposición. Esto fue lo que ocurrió en el caso de la dueña de la marca Patagonia Hecha Mano, que esta gran empresa americana presentó esta demanda de oposición porque ellos no están de acuerdo con que ella logre el registro de su marca. Así que vamos a ver, vamos a tener que esperar un tiempo para ver cómo finaliza esta batalla entre la dueña de una marca que es de la misma Patagonia. Vamos a ver si es que Inapi le concede este registro a esta emprendedora de la misma Patagonia o le va a encontrar la razón a una empresa que es de Estados Unidos que se llama Patagonia. Así que si es que tú quieres registrar tu marca, haz clic aquí para registrar tu marca con Simple Marcas.